Hola, hola mi bella gente de El Armario HN, les saluda su amiga Marcela Zacapa. Y el día de hoy, yo sé, todavía no vamos a hablar de Navidad porque para mí la Navidad trae tantos sentimientos que hay que darle como un poquito de preparación. Y yo, en lo personal y mi familia celebramos mucho el Día de Acción de Gracias. Yo sé, yo sé que es una costumbre norteamericana, pero niños, las cosas buenas hay que repetirlas. ¿Por qué? Porque para poder entrar a la Navidad y realmente experimentar todo lo que esa época trae, de verdad que comenzar a preparar nuestro corazón en una actitud de agradecimiento es lo más importante para no solo poder celebrar ambas épocas, sino que extenderlas por el resto del año. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar cómo yo empiezo a mezclar cómo yo empiezo a mezclar ajá cómo yo empiezo a mezclar no, no, no cómo yo empiezo cómo yo empiezo ajá cómo yo empiezo a introducir la época navideña en mi casa por medio del agradecimiento del Día de Acción de Gracias. Y los traigo a mi oficina porque si hay algo que yo estoy enormemente agradecida es por este equipo que tengo atrás. Y este hombre bello que lo mando yo. Hola mi amor. ¿Qué hay? Aquí usted. ¿Dónde viene? ¿Dónde vas? Pregúntame. Creo que lo que hace tan especial la Navidad es que te ayuda como a recordar y a celebrar todo lo que has pasado en el año y hacer una pausa para poder agradecerlo y prepararte para lo que te viene en el año entrante. Y como ustedes saben yo soy una persona visual. Entonces ya sea en la decoración o en la organización me gusta ver aquello que me ayude a mantenerme enfocada. En este caso yo me moría por una pared así. Este es un calendario viejísimo. Pero cuando le digo viejísimo creo que tenía 20 años de tenerlo y me encantaban los dibujos. Entonces los mandé a enmarcar y los pongo acá para yo poder ir viendo qué es lo que me toca para poder ir apartando cada mes. Esta es una manera como de vos poder decir que esto es lo que me espera para el año. Y en el video que vamos a ver hoy otra de las cosas que nos motiva y nos ayuda a mantenernos agradecidos es las relaciones. Entonces espero que esta mesa que voy a decorar los inspire a ustedes también a poner su casa linda y lista para recibir a aquella persona que usted diga yo quiero conectar un poquito más con esta persona y darle gracias a Dios por la vida de ella en la mía. Bueno pues bienvenidos a mi casa. Este es un área que utilizo un montón porque cuando tenemos grupo o lo que sea aquí es donde ya la mesa ya está lista. Para empezar tenemos una mesa que es una base de tronco de árbol verdadera que es divina porque ya esto ya es un espectáculo. El vidrio encima practiquísimo para decorar y no me gusta ponerle mantel porque lo tapo. Si yo fuera a irme con una decoración de metálicos y con mucha nieve probablemente sí le pondría un pequeño runner para medio tapar y poder cargar la parte de arriba. A ver, pero ahora a lo que vamos. Hoy vamos a hacer una decoración que vaya un poquito más o menos. Ven atrás que tenemos los verdes, tenemos los hongos, que para mí los hongos es mucho de otoño. Y vamos a ver cómo vamos a decorar esto de una manera que vaya para navidad y para otoño, para una cena que tengo hoy. Primero vamos a ver los materiales, no los materiales, los adornos que vamos a usar. Para una mesa yo quería enseñarles este candelabro que me trastorna. Esta para mí es una pieza que yo donde la viera la compraría por varias razones. Primero el color, como el color tiene este mercurio y este dorado bronce, me va súper bien para mi estilo, que es un poquito más como tradicional, pero a la vez me lo aliviana un poco porque el plateado naturalmente aliviana. Segundo, lo uso de candelabro, pero esto se zafa. O sea que en caso de emergencia yo puedo usar los separados y utilizo la candela acá, que no necesito porque ponerle un vasito de vidrio, y utilizo esto de florero. Bien, ahora, si yo voy a usar esto para una mesa, esta es inmensa, entonces voy a usar tres, pero para su mesa de comedor yo he visto tanta gente que me dice, me llevo uno, haga la inversión y llévese dos. ¿Por qué? Porque en una mesa de comedor normalmente nosotros alargamos el centro de mesa. Entonces, como esto es mi elemento más alto, porque recuérdese que yo no quiero tapar la vista, yo coloco esta en una esquina y la otra en la otra esquina y voy rellenando las partes de adentro. ¿Cómo las voy rellenando? Agarro piezas de acá. Este es mercurio, entonces agarro otra pieza que sea con el mismo estilo. Y si se fijan, este set de tres, cuando yo veo set de tres candelabros que vienen en disminución, de nuevo, cómprelo. Este me encanta porque lo podemos usar con candela o se utiliza como florero. Y si se fijan, es como la parejita del gordo y la flaca. Pero es bueno porque visualmente yo quiero tener cosas altas, cosas bajas, y quiero tener cosas más bodoquitas y cosas que estén un poquito más espigadas. Entonces, si yo coloco dos, si yo coloco dos, vamos a hablar de una mesa normal, esta es inmensa porque me caben casi que 18 personas, pero una mesa de 10, 12 personas, yo utilizo dos de estos, yo necesitaría por lo menos un set de tres de estos, porque se fija como esto me va jugando. O sea, yo ya pongo esto y ya va haciendo un juego. Y de nuevo, va porque me va con los mismos colores. Otra pieza que yo puedo utilizar es algo que me asemeje a esto. Estos floreros de vidrio son tan cómodos, prácticos, y de nuevo, yo al colocar este aquí abajo, mire lo que estoy haciendo. Se fija como va en disminución, entonces mi mesa iría al otro lado, repito esto mismo. Y esto, aquí le podría poner una rama pequeña, aquí puedo poner ya sea una rama o una candela, o igual utilizo esa candela, y este lo bajo aquí para hacer dos arreglos. Miren qué versátil las cosas. Luego, necesito, qué bello esto, ver esta calabaza, tengo años de andarla buscando, finalmente me la traje, porque para andar comprando ayotes cada vez en el mercado, mejor uso falsos. Pero vamos a ver acá, esto me encanta simple y sencillamente porque es de la época, es otoñal, me encantan los colores que trae, y de nuevo vamos viendo cómo se va haciendo esta pequeña clasificación de cosas. Porque ahora vienen las esculturas. Yo no sé si vieron otro video mío de YouTube en donde hablé de todo esto, la escultura, los floreros, las candelas. Como yo tengo hongos allá, yo tengo algo, tengo un problema con los hongos, voy a repetir el mismo hongo, pero se fijan este que bello, que es con este colorcito plateado. Y de nuevo, estas esculturas son cerámicas, no necesariamente son caras, sino pues búsquese algo barato y lo pinta usted. Pero estas son las piezas con las que yo voy a jugar y vamos a hacer nuestro centro de mesa. Y ahí tenemos floreritos, así que tengo tanta cosa, pero sí les quiero enseñar cómo esto también podría ir, porque es un florerito bajo, que perfectamente lo coloco con mi juego y me amarra lo plateado. Pero vemos cómo vamos con el mismo estilo. Ok, ahora vamos a hablar de lo verde. Lo primero que hago es defino mi centro y coloco las dos piezas más altas. Dejo un espacito en medio por si quiero poner algunas esculturas o lo que sea. Vamos a ver si vamos a jugar con dos o tres de estas piezas. Depende de lo que vaya a ser, la pueden colocar recta o yo la coloco un poquito esquineada para que haya un poquito de curva. Aquí es donde yo voy a comenzar con mi guirnalda. Esta está espantosa, no la he arreglado, la acabo literal de sacar de la caja. Pero miren lo que es. Tengo 11 años de tener esta guirnalda y de verdad que intacta. Creo que más tiempo. Solo hay que medio arreglarla. Y me encanta porque tiene esta varilla atrás, entonces yo le puedo dar la forma que yo quiera. La levantamos un poco y esta va a ser mi base. Si su guirnalda está espantosa, no se preocupe que la vamos a cubrir un poco. Lo que yo necesito es como una base de verde en la que yo pueda ir colocando el resto de las hojas. Entonces la coloco medio de lado y aquí ya tengo mi primer lado y ahora vamos a colocar el otro. Y como esta la coloqué a atrás, perdón, la otra la coloco enfrente. Una vez que ya tenemos lo básico, usted lo puede dejar así. Mire, quiero que sepa que no tiene que llegar al paso 10. Yo le estoy enseñando para que cada año usted pueda meter y si tiene más papadas, pues que más le mete y que utilice todo lo que tenga. Una vez que ya tenemos esto, que está precioso, así como lo ven, yo empiezo a meterle ramas naturales. Esta es de aquí de mi jardín. Se llama ciruela japonesa aquí en Honduras. No sé cómo se llama. Ya no están los frutos, pero tienen estas florecitas y tienen unos como ciruelas japonesas que son la cosa más bella. Y me parece muy entre navideño y otoñal y lo vamos a empezar a colocar en medio de la guirnalda. Así como esta que es un tipo de holly que también vamos a jugar con esta textura. Todas estas son de mi jardín. No sé cómo se llaman. Esta me parece hoja de aceituna. Entonces me trastornó por las texturas y vamos a ir jugando con ellas. Y lo único que sí compré fueron estas girasoles que creo que van mucho con la época y se me va a ver bella. No sé todavía dónde la voy a colocar, pero vamos a empezar a jugar con esto. Y cuando usted vaya haciendo su centro de mesa, acuérdese que es algo que tiene que tener sentido con usted. Tiene que tener balance, tiene que tener proporción. Entonces yo voy a ir colocando donde yo vea huecos, voy a ir poniéndolo más grueso. Y tenemos que definir todavía qué vamos a poner acá, que no estoy segura, pero a medida lo vayamos haciendo, vamos a ir viendo. Paréntesis. Estos son los famosos oasis que usted tiene que tenerlo por lo menos de 12 a 24 horas antes en agua para que se llene de agua y lo coloca en lugares estratégicos para que las flores le duren pues más de la noche. Yo como mañana tengo que hacer otra cosa, la vamos a meter así nomás. Pero... De la emoción de estar decorando, se me habían olvidado mis esculturas. Vamos a usar estas calabazas, tal vez utilice unos búhos y unos venados, pero no se preocupe, lo que hacemos es movemos un poco y le damos espacio. Recuérdese que estamos jugando con formas. Entonces al yo tener esta forma redonda acá, la repito un poquito acá y la otra pues la vamos a colocar por acá. Siempre se puede meter más o poner menos. Esa ya es decisión suya. Aquí lo que le enseñamos es a jugar. Pero qué tan alto vuele es cuestión suya. Una vez que ya pusimos los tres elementos, lo verde, el follaje, los candelabros y las esculturas y ya nos fijamos que no estamos tapando la vista de ningún lado. Dejamos el espacio para los platos base y terminamos de colocar la mesa y hoy sí, a disfrutarla. Ya para platos base, copas, sus servilletas. Recuérdese que es lo mismo que este principio. Que vaya el color, que vaya el tema y póngale tanto o tan poquito como usted quiera. Lo importante es que lo disfrute. Lo importante es que usted sienta que el cariño que usted siente por esa gente que viene esté expresado en todo lo que usted está haciendo y más que nada que tengan conversaciones, pero de esas que hasta en el cielo seguimos hablando de ellas. Así que los veo el próximo jueves mientras sigo colocando la mesa. Para los que me siguen en mis demás redes sociales de Instagram y ahora TikTok, ya saben que esta pared no está completa porque como bien dice el dicho, uno propone, pero Dios dispone. Entonces vamos a escribir algo acá arriba ya para terminarla y quiero recordarles que la vida, cada segundo de ella, es un regalo. Si usted vive con esa mentalidad, va a estar agradecido por lo que sea que se le viene, sabiendo que servimos a un Dios que bueno, amoroso y que no le debe nada, pero que todo lo que le da es para su bien y para su gloria. Hablando de regalos, esta semana no tenemos el minuto a minuto, pero sí tenemos el segundo video en donde les enseño un poquito más de cómo decoré mi casa para poder tener ese corazón agradecido para el Día de Acción de Gracias. Entonces, si no estás suscrito, suscríbase para que no se pierda de nada y en ese otro video les enseño cómo quedó esta pared. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!